Calcule A y B si este numeral es múltiplo de 72. Sí, observemos. Si va a ser múltiplo de 72, tendría que ser múltiplo de 8 y múltiplo de 9. Primero por criterio de múltiplo de 8. ¿Qué debe cumplirse? Debe cumplirse que las tres últimas cifras, 7, 1, B, tienen que ser divisibles. ¿Tiene que ser divisibles por qué? Por 8. Pero para que sea divisible por 8, de hablar, hay una posibilidad que cumple acá. ¿No es cierto? Que B sea 2, ¿no? Con 702. Ahora, ahora, reemplazamos arriba, tendría 3, A, 6, 7, 1, B, que vale 2. Y esto ahora deberá ser múltiplo de 9. Criterio de divisible por 9, ¿cuál era? Que la suma de las cifras 3, más A, más 6, más 7, más 1, más 2, la suma de las cifras sigan siendo múltiplo de 9. Tendría, tendría lo siguiente acá, ojo, tigres, mira, me va a quedar así, que A, más 1, va a seguir siendo múltiplo de 9, ¿no? Porque todo lo que sea 9 pasa a restar al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a suceder? Acá faltaba, ya, 1, no, no, más 1. Muy bien, entonces, A, más 1, múltiplo de 9. De donde A, va a darme múltiplo de 9, menos 1. Entonces, no podría ser 0, 9. Entonces, si A es 9, A tendría que ser, ¿cuánto? 8. A es 8. Entonces, A vale 8, y B, 2. Ahí están los dos valores. Gracias.